Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito más de Core Keeper Al igual que en el episodio anterior derrotamos al órgano de viento de la naturaleza Bueno, es más que el órgano... Ahora que viene a ser a la hidra, a la serpiente, llámalo como quieras Aquí tenemos en este caso la segunda, que nos requiere 20 tolas de madera centella 15 lingotes de solarita, un zafiro oceánico y un ojo de hidra rosa En este caso el ojo de hidra rosa ya sabéis que nos lo da la hidra anterior Con lo cual ya lo tenemos todo por aquí, lo cogemos, lo añadimos aquí Y nos vamos a ver lo que nos pone, órgano de viento de hielo Un instrumento ritual que funciona cuando el viento sopla por sus cavidades Su sonido está perfectamente sintonizado para una bestia de las profundidades azules Profundidades azules significa el mar Así que nos trasladamos al mar y a chapotear un ratillo con la hidra Al igual que con la hidra anterior lo conseguimos bastante fácil localizarla Y además es que no fallé en todas las veces, en ese tramo se localiza bien Pues la criohidria voy a tener que localizarla No me queda otra, es que no doy con ella Seguramente si me hubiese puesto donde el titán Lo hubiésemos encontrado Pero bueno, dicho esto, compramos su radar, la invocamos Bueno, pues este es un buen sitio, viene, se acerca Así que vamos al lío Venga, come un poquito, tener aquí de todo a tope ¿La tenemos cerquita? ¿Se la ve pasar? Sí, ¿no? Vale, 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 ven aquí Venga, vamos a darle cañita, va Vale, estas serían varias, ¿no? Es verdad Ok, ok Vale, en un principio vamos a probar Qué bien, ¿no? Qué rico, qué lujo Ah, bueno, aquí podía ponerme a ver Porque con el barco como no se puede Bueno, en fin Luego hablamos sobre eso Ahora de momento vamos a centrarnos Damos vueltecitas Y vamos dando daño Cogemos la espada Madre mía, tú lo has quedado con la espada, ¿no? Eh, 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 eh No, 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 no Quieto Vale, viene ahí, viene ahí Escucha Voy a tomarme una poti Tomate una de estatus de defensa Quiero, quiero acercarme Eso es Ahí está la sombra No me vales A ti sí, venga A ver, nos toca alejarnos un poquito Le damos Oh Vale, 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 hielito, hielito Vale, eso hay que romper Ojo, ojo Ojo, mato, ojo, eh Vale, los hielitos ¿Puedo romper lo de los hielitos? Gracias Es un detalle A ver, nos tomamos otra poti Ahora sí Vale, los hielitos es importante esquivarlos bien Vale, y hay que calcular bien Para que no nos mate Perfecto Vale, hay que seguir a la izquierda Venga, le queda poca vida La próxima vez que le tumbamos Que le tumbemos más bien A la criohidra Seguramente podamos Vamos a asegurar Con esto Está muerta, ¿no? Perfecto Vale A ver, el combate ha sido un poquito más espeso Por el hecho de en sí De que al tener, bueno, pues las dos Se complica un poquito Pero vale, no ha estado mal del todo Venga, a ver, ¿qué me das? El colgantito que tenemos Voy a darle otro chance Probando cosillas Y si veo que funciona Os traigo algo Venga, aquí vamos Segundo intento A ver, uno por ahí en la sombra Ay, no me he cambiado la otra vida Bueno, vaya por Dios Damos vueltas Venga, y con la espadita Vale A ver Ok Cuidarnos ahora encima Vale, muy bien Dando vueltas alrededor Y con la espada Bueno, ahora nos alejamos No queremos sustos Potis del tirón Ahí falla Perfecto Le bajamos la segunda vez Cuenta de vida ya Sí Mita de vida ya Perfecto Cuidado que viene el otro rayito Venga A ver Esto es importante Quitarlo rápido Perfecto Hace un amago Sale por aquí Vale, cuidado que nos ha dado Un rayito por ahí Vamos a alejarnos un poco Porque si no Con el otro rayo Nos funde Vale No molestes por favor Hidra No molestes Venga Cuidado, cuidado Casi le bajamos el final Nos echamos para atrás Un poquito lejos Porque luego viene el que viene Vale, ya suena el plum Fuera de aquí ¿Dónde estás? Vale Vamos bien gente Vamos bien, vamos bien Segunda tanda Intenta Vale, nos lanza eso Pero le bajamos Y ahora ya le golpeamos hasta el final Yo creo, ¿no? Perfecto Vale, esta build es buenísima Para las hidras No hay más historia Lo que viene es Los collares de perlas Lo que viene es ser esto Y esto incluso Lo podría haber cambiado Por algo que Le diese incluso más daño Escucha Y a correr No hay más No me ha dado nada nuevo, ¿no? Nada nuevo Bueno, es lo que toca Bueno gente, he probado un par de veces No lo he enseñado Porque como es un poquito más de lo mismo Pero escuchadme Armadura normal Cuencas Ah, por cierto No he visto lo que nos daba por aquí 10% de armadura Perfecto Por aquí vamos Armadura normal Lo de cuencas El pico de Omorod Aquí puesto como si no hubiese un mañana Escúchame Y la espada Nuestro perrete con daño a bosses Canalita en rama Les bajo la vida Y sí Así que dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Bueno y el cofre Que en un principio No me ha dado armadura Me ha dado un poquito lo mismo El escudo de la hidra El anillo Más zafiros Un cofre Bueno, el cofre que te dan Un poquito de mineral de solarita Y sobre todo Los ojos de hidra blanco Que son los que necesitaremos Para poder enfrentarnos A la última hidra Dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Adiós, chao, chao